bueno a mi nombre es francisco meléndez ella es mi esposa elisa carina hernández y estamos acá en la oficina del abogado soto para contarles un poco del caso de nosotros que mi esposa tenía un caso de certificación laboral estuvimos arreglando el caso con un abogado pero que como no teníamos una ley para que nos amparar a recibir la residencia aquí nos caía la pena de los 10 años entonces nuestro caso se quedó parado y ya no pudimos seguirlo porque todos los abogados que buscábamos nos decían que no se podía que no había ninguna ley nosotros con tenemos tps salimos hacia nuestro país entramos legal con el parol y yo había ido a hablar con muchos abogados y me decía que no se podía y un día pues viendo el internet en youtube encontré el abogado soto y él decía lo que exactamente yo quería escuchar que con el tps y habiendo salido con el parol podíamos arreglar nuestro estatus gracias a dios pues iniciamos el caso hace un año y justamente en menos de un año nosotros pues ahora mismo ya tenemos la residencia permanente nosotros venimos en el 97 vivimos 16 años en virginia todos los intentos fueron en vano con otros abogados y todos me decían lo mismo que si no estaba casado con una ciudadana o ella con un ciudadano porque si no teníamos hijos mayores de 21 o alguien que nos hubiera pedido anteriormente o por la 245 y que no se podía y así fue fuimos regalando dinero a los abogados y todo y todos nos decían lo mismo que no hasta el día que venimos acá con el abogado soto este desde que entramos yo sentía aquella cosa positiva porque desde que yo le di la mano a él yo sentí que él era el que me estaba diciendo lo que lo que era iniciamos el caso nos puso a carolina a trabajar con el caso nosotros y le agradecemos a ellos por su atención y por ayudarnos siempre y aquí estamos ahora mismo con la residencia permanente aprobada y la venimos a recoger hoy día hace cuánto vinieron donde soto hace un año en abril en abril 4 fue el primer día que empezamos el caso y tener residencia en que les cambie la vida bueno para nosotros grandemente porque como le digo teníamos tps y cada vez que se iba a vencer el tps estamos con aquella incertidumbre de que si lo van a renovar que se lo van a aprobar porque como siempre lo dejan para la última hora entonces toda la gente que tiene tps está con ese pensamiento de que a primero dios lo aprueben que lo vuelvan a renovar ahora que tenemos la residencia nosotros primeramente como le digo en mi caso la licencia de manejo yo la tenía restringida para lo que era el permiso y ahora pues ya tengo libre acceso para tenerla por lo menos para ocho años cada vez que se me venza y en los beneficios por ejemplo como le digo en los aplicar para cualquier cosa siempre le exigía a uno ser residente o ciudadano y no pues no podíamos nosotros ahora sí y la certificación laboral de la señora fue con qué trabajo bueno yo trabajaba para bueno trabajo para restaurante entonces yo lo comencé como en restaurante también y lo seguí hasta el final pues terminé con restaurante y usted como como lo diría en sus palabras lo que es la certificación laboral no necesariamente no necesariamente tiene que ser un trabajo de una persona profesional que sea con un título yo no que todo mi tiempo por cuánto casi 20 años de trabajo de cocina igual o sea pienso que las demás personas lo pueden hacer también y cómo fue el proceso bueno simplemente ella lo que tiene que tener el empleador que esté dispuesto a apoyarlo a firmar y yo pienso que hay gente que tiene miedo porque piensa de que hay que hablar con mi jefe me va a decir que no pero eso es lo que pasa muchas veces con la gente que la gente tiene miedo y no hay que tener miedo porque si tiene miedo nunca nunca va a llegar a ningún lado entonces tiene que hablar con el jefe y decirle yo necesito que si me firma los papeles y si lo firma eso es todo lo que necesita para lograr la residencia entonces prácticamente desde que les aprobaron la certificación laboral hasta que tiene la residencia en su caso fue un año un año menos de un año porque nosotros empezamos en abril y ahorita estamos en abril pero la residencia ya fue aprobada casi hace un mes atrás verdad entonces gracias a dios gracias la abogada y gracias a carolina y a todos los que nos han ayudado a obtenerla verdad porque es una gran bendición tener la residencia que verdad mucha gente deseara tenerla